Bienvenidos chicos nuevamente a un capítulo de Horizon Zero Dawn Si, vamos a revisar donde nos quedamos en el mapa antes de comenzar Ok, tenemos toda aquí esta zona por despejar Ya hemos revisado todo como siempre Nos quedan algunas cositas por revisar Vamos a ir por toda esta zona Ok, en el último capítulo nos quedamos aquí cerca de la puerta de lo que es la ciudad La misión principal Antes de ir a la misión principal vamos a ir directamente a donde está este mono Nos vamos a ir todo por esta zona Nos vamos directamente para luego ir a revisar esto Podemos hacer una parada creo Si, vamos a hacer una parada aquí Aquí, aquí y aquí Y de ahí nos vamos a este campamento Y pasamos directamente con el mono Vámonos Para que no perdamos tiempo Vámonos Vámonos Rapidito Bueno Pues esto la va a ver No puedo entrar en este lugar Ok, bueno No puede Vámonos Ok Se supone que esto es Meridian Y aquella es la ciudad Está bastante grande, eh Para ser una ciudad cualquiera Aunque realmente no me interesa Ok, no puedo No puedo usar mi caballito Bueno, tendremos que ir a pie Ahí pasa el río Está bastante grande la ciudad No puedo Ah, carajo Me estoy pidiendo el caballito Que pendejo soy Ahí viene el caballito Esperemos que se apure Vamos Listo el pavo Llegó el pavo Puede parecer que la pesca No es nada No hay que recibirlo Ok, encontramos La hogar La montura no puede entrar En este lugar Ok Ya vimos que la montura No puede entrar Y vamos hacia acá Vale Creo que podemos ir por el otro lado Vamos a subirnos a la montura Vamos por el otro lado Todo por la orillera Vale Hay plantas Vamos a recogerlo Necesitamos vida No creo que encontramos Ningún monstruo aquí Así que tranquilo Allá hay lagartos Y nos interesa Hay quebrantabuesos Perdón Hay plantas Vamos a recoger Suficientes Porque no sabemos Cuando los vamos a alimentar ¿Vale? Acá hay otra Acá hay una Lo guardaré para el camino Vamos a recoger Vamos a ver Me olvido de ver más plantas Vale Acá hay más No Acá hay más No Quedan 300 pasos. No hay más, vamos. De todos modos esperamos que el caballito se mantenga cerca por cualquier cosa. Soldados y viajeros. Aún no sé, en el bote, rema, rema, rema tu bote. Ahora lo que no sé es si ya me pasé el... Ay cabrón, ya me lo pasé. No, no importa, vamos aquí, aquí hay una hoguera. ¡Arre! Vamos a ver dónde está el borreguito, ¿vale? Eso se infiere que es una selva o algo así. Son cornudos por lo que veo. Sí, son vestidores. Ya tengo la hoguera. Vamos por la flor. Ok, chicos, espero les haya gustado la parte del topo el día de ayer, antier. Nos topamos con el topo y la verdad es como muy buena la pelea, ¿vale? Ok. Vamos a ver dónde está. No sé qué es por aquí. Por aquí debería estar. ¿Hacia arriba? Ok. No sé qué es allá. Ok, ¿dónde estamos? No, es por acá. Está equivocado esto. ¡Arañazos! ¡Qué loca! Puede ser que está arriba también, eh. El problema es cómo llegar hasta allá. Hay una forma de subir. Lo estamos viendo, a lo mejor. Sí, porque aquí no está. La flor está arriba. Por supuesto que está arriba. El problema es cómo llegar arriba. Claro, sí es que se puede llegar arriba. Vamos a dar la vuelta a ver si encontramos algo. Aquí. Arriba. Bien. Arriba. Otra vez. Vale. Bien. Arriba. 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 Bien. Se está oscureciendo. Se está oscureciendo. Deben haber rapaces allá, me imagino. De lo que oigo, debe haber rapaces hasta arriba. Sí, hay un rapaz. No. Se está oscureciendo. Sí, hay un rapaz. No. No, no. No, no. y 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 hacia abajo hermano hacia abajo primo abajo primo abajo primo rapaz fuera la flor está allá vamos por allá pero que hacen aquí afuera que hace aquí afuera pues no sé solamente está ahí porque quiere ahora como carajo bajamos eso es lo que no sé pero bueno lo averiguaremos creo que por acá se debe poder bajar si por acá se debe poder bajar no por allá colgarse el borde bajemos colgarse el borde vale supongo que debería haber una forma de bajar más rápido pero bueno ah en serio gracias estupidez pero bueno objetivos de nuestra misión hasta ahorita encontrar el cuello largo que falta subir las dos habilidades para aumentar el daño en las flechas y desbloquear este todo el mapa ya 100% sin que nada sea invisible vale la calle está llena de sonrisas bueno regresaron hasta acá mmm si ya recogimos la flor el problema es que ah si nos podemos transportar vamos por allá vale ok ok nos vamos a ir lol está bastante grande meridian no me interesa darme cuenta vamos a ir con el lagarto ¿vale? vamos a ir con el lagarto ¿vale? vamos a ir con el lagarto ¿vale? es el lagarto Ya estoy a tope No de puta Me pegó un susto La verdad es que la vegetación está bastante espesa Y está bien para hacer una selva Bien, tenemos el quebrantahueso Nada más que vamos a ir a sacar Esta ¿Cómo se llama? Esta neblina que está aquí, ¿vale? Una vez que sacamos la neblina Vamos a la otra, vamos a hacer la pera, ¿vale? Derecho Derecho sin parar Vamos a llegar Derecho sin parar Vamos a llegar ¿Qué carajos es? Eso no sé, pero bueno Vamos Calepador Falta nuestra roguera Ok, roguera, listo Ahora vamos por la flora metálica A ver si nos atrapan Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos para abajo O nos fuimos para abajo Como dice la canción Hasta que sigamos, chicos, ¿vale? Tienes que tener cuidado por el demoledor Porque es una zona donde hay demoledores Ok, se quedó buggeado el quebrantahueso Ok, nos hiciste dar todo el pincho vueltón Ahí nos damos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, el pincho cerrado Me están buscando Debe estar arriba Debe estar arriba, pero Tengo que tener cuidado Que no me vea La tormenta Ok Veamos Creo que aquí está al lado, ¿no? Ah, sí, aquí está Mira, sin querer le encontramos Bien Eso es bueno Ok, ahora sí necesitamos Aquí un mercader Mira, interesante Vamos a ver si está por acá, ¿vale? Vamos por aquí El mercader está aquí Allá Aunque no necesito un mercader Pero bueno Aquí y luego hacia allá ¿Vale? Vamos Vamos Imagino que para Estas máquinas Tendré que mirar en más calderos Claro Por supuesto que sí Tendremos que ir a los calderos Pero estos los voy a dejar para después Para una serie aparte Pero ahorita no quiero ir por los calderos La verdad es que no me interesa La verdad es que no me interesa ¿Cómo subo eso? Ah ¿Cómo llego allá? Por aquel lado, ¿no? Por aquí No hay que rodear El camino está allá Está ahí Seguirá Ah, sí ¡Está aquí! Vaya ¿de acuerdo? Cerca de la hoguera Ya tenemos todos los desafíos ¿Qué monstruos hay allá? Cangrejos Acechador No me interesa Sí, hay dos acechadores Estos son más difíciles de matar Vamos hacia acá, ¿no? Vámonos Voy a salir por detrás Vámonos Voy a bajar por aquí Porque es hacia donde nos toca, ¿vale? Vámonos 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 Creo que este es el cuello largo del... ¿Cómo se llama? De la presentación que hicieron en el E3 cuando presentaron Oli sin ser dado O de los videos donde presentaron o como jugaron Oli sin ser dado Debe ser este Porque es el único cuello largo que concuerda en cuanto a la zona Y en cuanto al lugar ¿Echador? Ah, sí Otra zona corrupta Interesante El cuello de pasar un cuello largo Es lo que no lo vemos Y el foco recibe otra señal ¿Qué debe ser? Debo estar acercándome a la señal El problema es cómo subir al cuello largo Debe estar por arriba, pero no hayo cómo subir Vamos a ver cómo vale Vamos a buscar por dónde subir Porque no hay No vemos nada Aquí debe poderse subir Aquí está Vamos a buscar por他們 Aquí está ¿Es una las dos Chau ¿Qué Questa 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 ¿Pues Questa 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 Hija de... Por aquí. Otro signo, hasta ahora no se giran. Ay, ay, ay. Bien. Vamos a controlarlo. Tenemos la zona desbloqueada. Bien. Todos los cuello largo. Veamos que nos da el mapa. Todo. Genial, no necesitamos hacer tantas cosas. Ya el cuello largo nos dio todo. Ah, mira, aquí está el cadero que nos falta. Ok, observatorio. La ciudad. Ok. Ya que tenemos esto, vámonos a ver si logramos hacer esta zona, ¿vale? Y nos vamos a hacer con esto. Nos logramos hacer esta zona y con eso concluimos, ¿vale? Bajemos. O sea que fue buena elección haber hecho este... ¿Cómo se llama? Todo esto. Vamos. Uy, punto de habilidad. Tenemos tres. Bien. Bien. Eh... Esto es para los ataques que se infligen un 30% más de daño. No. Derribo. No, es este. Bien. Lo primero cuando apuntes para preparar una flecha más... Vamos a ver si es cierto. Ah, interesante. Bien. Vamos por la zona contaminada. Dientes cerrados. Ah, sí. Este acá. Le damos. Vamos. ¿Qué tenemos aquí? Es una corrompida. No veo ningún monstruo. Está raro. Vigía. Debe haber algo más. Más que solo un vigía, ¿no? Ah, ya vi. Joder. Son dos... Loquetes. Bueno. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a ir por acá. Ya vi a los cochinos monstruos esos. Son los, este... ¿Cómo se llama? Las madres ya se desescalden. Vamos a ver si son solamente dos. Si son solamente dos, no hay problema. Si son más de dos, tenemos problema. Acechador. Otro acechador. El otro. Un pavo. 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 Nomás son dos. Bien. Voy a marcar su camino. Mascar objetivo. Ok. Veamos. Vamos a hacer lo primero. Lo primero es quitarle piezas, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está. Mórete. No sabe que estamos aquí, ¿vale? Mierda. Mierda. Oh, Dios. ¿Qué me está pegando? Ok, bien. Ya que tenemos esto... Aguantame. Vamos a ver qué dice del acechador. Porque estoy pegándole a ciegas, acechador. Debilidad de electricidad. Interesante. Pero... No es eléctrico. Acordémonos. Es... De fuego. Entonces... Hay que coger a una explosión. Tiene disculpa. Es... Mierda. No es eléctrico. No. No. No, no. 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 No, no. Ok Ya sé que vamos a hacer Vamos a cambiar el arma Atuendo, 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 armas Este vamos a cambiar Este, ¿vale? ¡Suscríbete! Ok, ya esto no lo hemos desarmado ¡Lol! ¡Lol! ¡Lindo gatito! ¡Lil! ¡Lol! Ok. 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 Hay un tercero. Si hay un tercero. Ay cabrón. Ok. 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 facilito, un poco las cosas esto te va a doler toma adiós no abuses de tu confianza hijo no abuses de tu confianza ok, nivel 42 bien nos faltan piezas así que hay que ir a comprar cuenta de habilidad bueno, bueno que diga, no se va a meter ya me sirve lo matamos? por no pero hice muchas bombas ahí la verdad bueno tenemos una habilidad lo que si nos checamos fue que vamos a hacer desechador dientes cerrados nos falta activar todo esto vale, vamos hacia acá no 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 vamos a activar todo vale vamos a activar vamos a activar esto esto, 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 esto y nos quedamos aquí vale, hasta acá ok ok, vamos a cambiar de arma porque aquí si no me sirve esta, vale ok no 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 desarmar otra vez al suelo otra vez al suelo no siento pero te aprovechabas mucho de la pobre niña realmente no se pueden de correr, solamente me dejó el paquete ahí sube vamos por loguera la loguera está en arriba interesante ya está en la loguera ok, curor no tormenta dios, porque tenía que haber una tormenta ahí mierda, mierda nos vamos no creo que me frie el tormenta desactivada que nos hace falta ah, no activamos esta no hay que regresar joder miren al tormenta por ahí me sigo avistando no nos interesa ahora gente, ya que tenemos esa hoguera y esa otra todavía todavía nos da tiempo creo que sí nos da tiempo vamos a hacer esta de acá, vale calma, calma calma, calma no se seca no, no se seca no seca no seca no seca no seca no seca No se puede, rapaz. ¿Qué pedo? ¿Está arriba? Vamos con la rosa. Ok, tenemos el investidor y tenemos la flora aquí. Arriba parece que hay algo, pero hay que haber que juntar, es que algo nos sirve, y como subir más que nada, porque no veo por donde carajo subir, y ahora hay una forma de subir, y ahora estamos viendo. Vamos a encontrar una manera de subir ahí, digo, porque se debe poder subir, si hay una rampa. Por aquí. No se veía al principio, pero sí, ya lo vi. Ok, y luego... Por ahora, debo apartarme de su camino. Interesante. Un lugar de tormentas, no, de rapaces. Vamos por ti, pequeño. Un lugar de ahí, un lugar de ahí que nos van a matar. Otra vez. Para abajo, amiguito. Para abajo. Para abajo, amiguito. Seguí. No, no, no. No, no, no. Adiós, mi hermano. Creo que me está crucesado. Se roban las piezas. Interesante. No tengo espacio. Talmente no me interesaba, pero bueno. Interesante. Esas que no sirven. Vamos por cosas que no sirven. Recojamos todo lo que está aquí. A la bolsa. A la bolsa. Recogimos todo lo que tenemos que coger ahora. Hacia abajo, ¿vale? Ah, pero antes de bajar, vamos a dejarlo aquí. Y aquí vamos a concluir este capítulo, ¿vale? Aquí al lado de lo que vamos a activarla para que no se nos pierda. Así que bueno, chicos. Nos vemos la próxima. Espero hayan disfrutado del capítulo. Hubo bastantito acción. Nos vemos. Saluditos y pórtense bien. Si les gustó, dejen un like. Y si no, déjenlo en el comentario. Y también déjenos cualquier información que les gustaría ver en canal. Sale, nos vemos.